¡Suscríbete al canal! Y un ejemplo de ello son los agentes de tránsito. ¿Se han preguntado usted cuántas horas tienen que estar parados en las calles? ¿Que tienen que estar bajo el sol, la lluvia o el polvo? Y además de ello, muchos automovilistas les recomiendan hasta su progenitora. Así que por eso, hoy voy a presentarles una historia de 44 años de estar trabajando en las calles, sirviendo al peatón y a los automovilistas. Porque hay buenos elementos de tránsito, ¿eh? Así que vamos a verlo. Don Juvenal Flores Nava ha sido policía por más de 44 años dentro de la Delegación de Tránsito del Estado. Buenos días, caballero. Lo voy a malestar. Estamos en el programa. El operativo se llama por un Chiapas aún más seguro. Le voy a pedir de favor, me permita su licencia y su tarjeta de circulación, por favor. Esta tarjeta de circulación está bien, no hay ningún problema. Muchas gracias, caballero. Coordino lo que es los operativos, como el que ustedes están viendo. Que consiste en revisión de documentos en general, videos polarizados, evitar que usen el teléfono celular al conducir y que usen su cinturón de seguridad. Desde hace cerca de siete años, Don Juvenal ha sido factor importante en su trabajo. En ese tiempo, se ha desempeñado en la operatividad de dispositivos de seguridad vial, donde él va al frente de sus demás compañeros. Saludar al conductor con todo respeto del mundo, solicitarle sus documentos y decirles de qué se trata el operativo. Para mí es una gran alegría. Lo hago con mucho amor, porque Tránsito ha sido mi vida. Ha sido mi segunda casa. Y trabajo con alegría, con entusiasmo. Y me gusta mucho respetar a la ciudadanía. Tiene que haber vocación, porque cuando no hay vocación, las cosas no se hacen bien. Ya ve que el trabajo de ellos, como es mal visto, ahora sí que mal visto. Entonces, yo lo que le pido a Dios, que no pase nada en el día, que no llegue un loco y le vaya a echar el carro encima. Que le vaya bien, que regrese con bien. El trabajo es lo que me mantiene. Quiero estar todavía porque me siento capaz de desempeñar mi trabajo con amor, con gusto y hacerlo bien. En Tapachula, mucha gente conoce y estima a Don Juvenal. Incluso, es común ver que los automovilistas los saluden al pasar por las avenidas de la ciudad. El 18 de octubre hicimos 45 años de casados. Como todo matrimonio, ya ve que con bajas y altas y tristezas y alegrías y todo. Pues nos conocimos. Pues yo estaba muy jovencita, tenía 15 años. Y este, pues así, me enamoró. Un de necio. Es enojón, a veces alegre. Es de todo, de todo un poco. Sí, tiene buena relación con sus hijos. Sí, ha sido buen padre. Siempre los ha mantenido a todos, les dio estudio y gracias a Dios. Claro que también yo lo he ayudado, todos los dos, pero pues ahí vamos. Efectivamente, ha cambiado en el movimiento vehicular, porque pues, le hablo de un 71, cuando yo ingresé a tránsito, pues todavía mirábamos carretas jaladas por caballos. Ahora no, ya aumentó la fluencia de vehículos. Antes contábamos con un vehículo por persona en Tapachula. Ahora se cuenta de 3, 4 vehículos por persona en Tapachula. Teníamos una cantidad de 85 mil personas. Ahora estamos en los 2 millones de personas. Entonces, si antes había, por decir, en circulación 100 vehículos, ahora tenemos 400 vehículos circulando en lapso de una hora. Sin importar cómo esté el clima, haya frío, calor, lluvia, tenemos que estar para sacar la chamba. Porque este trabajo que tenemos es muy delicado. Tenemos que trabajar con mucha paciencia, porque hay muchos conductores que no se les gusta que se pare, que se les infraccione. Es muy difícil nuestro trabajo, pero con la calma que yo he inculcado a mis compañeros, salimos adelante todos los días. Que ya se jubile, que ya debe de descansar, que ya no, ya hay muchos peligros en la calle y él ya no, ya no, ya está bien que ya, eso se lo digo siempre. Pero pues no quiere hacerme caso todavía. Como vieron, Don Juvenal es un gran ejemplo para su familia. Se nota la dedicación que le da a su trabajo, como muchos de nuestros policías. Por eso, me gustaría despedir la sección de hoy con una frase que mencionó Don Juvenal en esta nota. Si te gusta tu trabajo, tu trabajo te va a sacar adelante. Eric, nos vemos en otra historia más de Detrás del Uniforme.